Hola, ¿cómo están? Esta es otra emisión de Quimia Ayudas y esta pintura que están viendo en pantalla tiene al químico francés Antoine Lavoisier y a su esposa. A Lavoisier se le conoce como el padre de la química. Esto es porque fue una de las personas fundamentales en la consolidación de la química como una ciencia. Él descubrió cosas tan importantes como el papel del oxígeno en reacciones de combustión o también fue fundamental en crear los primeros sistemas para darle nombre a los compuestos químicos. Pero algo muy importante para la química que él hizo fue enunciar algo que se conoce como el principio de conservación de la materia. Que dice algo como lo que están viendo en pantalla. Por supuesto, estas son palabras de hace 200 años. Si queremos verlo de manera un poco más resumida, se vería así. La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Algo que es posible que hayas escuchado antes. Pero la pregunta es, ¿será que hay manera experimental de demostrar esto? ¿Esto para qué sirve en química? ¿Tiene algo esto que ver con el balanceo de reacciones? Bueno, es lo que vamos a ver hoy. Así que, empecemos. Empecemos por la primera pregunta. ¿Será que hay manera experimental de comprobar este principio? La respuesta es que sí. Y en química se puede hacer de varias maneras. Sin embargo, la más sencilla sería midiendo la masa de una reacción química. Si es verdad eso de que la materia no se crea ni se destruye, entonces cuando midamos la masa a través de una reacción química, esta masa no debería cambiar. Pero entonces, ¿será verdad? Bueno, pues pongámoslo a prueba. Ah no, eso es de otro canal. Bueno, en fin, hagamos un par de experimentos. En este experimento vamos a poner ácido clorhídrico en una botella y carbonato de sodio en el recipiente blanco. Todo el sistema, incluyendo los recipientes que contienen a las sustancias, están sobre una balanza. Y esta muestra un peso total de 108.6 gramos. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar estas dos sustancias y lo que vemos es que se genera una reacción. Esto lo notamos porque hay un burbujero que sale del líquido y cuando la reacción termina, vemos que la masa total del sistema ahora es de 108.3 gramos. Es decir, tenemos una pérdida de 0.3 gramos en nuestro sistema. Pareciera que el principio de conservación de la materia no se está cumpliendo, ¿no? En realidad, no. Lo que está pasando aquí es que los productos de esta reacción son dióxido de carbono, agua y cloro de sodio. Como vimos, hay un burbujeo en esta reacción. Ese es el dióxido de carbono, que es un gas que está escapando de nuestro sistema. De ahí viene esa pérdida de peso. Entonces, creo que tenemos que hacer nuestro experimento, pero esta vez evitando que se nos escape el gas. Vamos arrepentiendo esta reacción, pero ahora vamos a incluir un globo como parte de nuestro sistema. Lo que hacemos es poner el carbonato de sodio dentro del globo y sellamos la botella con este. La masa total del sistema ahora es de 109.8 gramos. Cuando volteamos el globo, vemos que el carbonato de sodio cae y reacciona con el ácido clorhídrico igual que antes. Pero ahora la diferencia es que el dióxido de carbono que se produce en la reacción queda atrapado en nuestro globo. Y lo que vemos es que la masa final que obtenemos es de 109.6 gramos. Eh, otra vez perdimos masa, específicamente 0.2 gramos. ¿Qué está pasando si se supone que no dejamos salir nada del sistema? Bueno, en parte esto es cierto. Sí, no permitimos que ningún producto de la reacción saliera, pero en estos experimentos hay cosas que tenemos que tener en cuenta. En este específicamente tenemos que tener en cuenta que como parte de la masa total del sistema no solo tenemos a los recipientes y a las sustancias, sino que también tenemos una columna de aire que descansa sobre la balanza. Ese aire hace parte de la masa. Cuando se produce el CO2, el globo se expande y desplaza parte de ese aire fuera de la balanza. Y de ahí vienen esos 0.2 gramos que estamos perdiendo. Parece que esto está difícil, ¿no? Bueno, pues hagamos un experimento un poco más simple en el que no tengamos estas pérdidas de masa. Y eso es lo que tenemos aquí. Esta vez vamos a mezclar dos soluciones que contienen, por un lado, ácido clorhídrico y por el otro, nitrato de plata. En este caso, la masa total de nuestro sistema es de 36 gramos. Cuando mezclamos ambas soluciones, lo que se genera es ácido nítrico, que es transparente, y cloruro de plata, que es un polvo blanco. Y es lo que le da ese aspecto lechoso a nuestra mezcla de reacción. Como vemos, al final de la reacción, la masa sigue siendo la misma. 36 gramos. Esto lo que demuestra es que, efectivamente, el principio de conservación de la materia es cierto. Cuando hacemos reacciones químicas, no estamos creando ni destruyendo materia. Simplemente estamos transformándola. Y es la razón por la que no podemos detectar ninguna variación de masa. Pero claro, esto es lo que pasa a nivel macroscópico. Es decir, lo que podemos ver con nuestros ojos. Lo que podemos ver con la balanza. Pero, ¿qué pasa a nivel microscópico? ¿Qué significa eso de que la materia se transforma? Para entenderlo, ¿qué tal si lo intentamos con fichas de Lego? Aquí tenemos una representación hecha con fichas de Lego de las moléculas que están participando en la reacción de la mezcla entre el nitrato de plata, este que sería la molécula con un átomo de plata, un átomo de nitrógeno y tres átomos de oxígeno. Y además, el ácido clorhídrico, que sería esta que está aquí, con un átomo de hidrógeno y uno de cloro. Para estas dos moléculas hechas de Legos, el peso estaría definido por la suma de cada una de las fichas que las conforman. En el caso de nuestra hipotética molécula de nitrato de plata, pues si la pesamos, ella tiene un peso de 4.9 gramos. Y en el caso de la molécula de ácido clorhídrico, ella tiene un peso de 1.6 gramos. Pero cuando las pesamos las dos, pues nuestro sistema completo tendría un peso de 6.5 gramos. Ahora, ¿qué pasa cuando estas dos moléculas reaccionan? Cuando se da la reacción, lo que tenemos es que el átomo de plata se va a separar de esta molécula y en este caso va a ser el átomo de cloro el que se va a separar. Ahora, el átomo de plata se va a unir con el átomo de cloro y el átomo de hidrógeno se va a unir a este pedazo de molécula. Aquí, por un lado, se nos va a formar este que sería el ácido nítrico y este que sería el cloro de plata. El cloro de plata tendría un peso, según las fichas de Lego, de 2.5 gramos. Y en el caso del ácido nítrico formado, tendría un peso de 4 gramos. Pero cuando las pesamos ambas, el peso que vamos a obtener es exactamente el mismo que teníamos al inicio de la reacción, que es 6.5 gramos. Entonces, lo que está pasando aquí, como lo vimos, es que los átomos que estaban conformando las moléculas al principio de la reacción, lo único que están haciendo es reorganizándose, reorganizando la forma en la cual están siendo conectados. Aquí no estamos creando ni destruyendo átomos. Esto es de lo que hablamos cuando decimos que la materia no se está creando ni destruyendo, sino simplemente transformándose. Muy bien, ya respondimos a la primera pregunta. El principio de conservación de la materia, efectivamente, es cierto. Ahora abordemos la segunda pregunta. ¿Esto para qué sirve en química? Para verlo, vámonos a la reacción del primer experimento. Esto que tenemos aquí sería una representación de lo que hicimos en el experimento. Aquí tenemos las fórmulas químicas de cada una de las sustancias que está interviniendo en la reacción. Las que están al principio, es decir, el carbonato de sodio y el ácido clorhídrico, y las que tenemos luego de la reacción, que serían el dióxido de carbono, el cloro de sodio y el agua. Esta que está aquí es una representación gráfica, pero en esencia es exactamente lo mismo. Y dado que tenemos todas las sustancias, pues en principio pareciera que esta representación sí es fiel a lo que está pasando en nuestro experimento. Ahora apliquemos el principio de conservación de la materia a esta reacción. El principio nos dice que la materia es constante, es decir, en una reacción química no vamos a crear ni destruir materia. Por lo que, si analizamos esta reacción, lo que debería pasar es que los átomos que están antes de que se produzca la reacción y los que están luego de que se produzca la reacción deberían ser los mismos. Entonces, por ejemplo, si miramos al oxígeno, aquí tenemos uno, dos, tres oxígenos, y en el final de la reacción también tenemos uno, dos y tres oxígenos. Lo mismo para el carbono, un carbono y un carbono. Sin embargo, cuando analizamos, por ejemplo, al hidrógeno, vemos que antes de que se genere la reacción hay un solo hidrógeno, y cuando ya se ha generado ahora tenemos dos. Y lo mismo tenemos para el caso del sodio. Aquí tenemos al final de la reacción un solo átomo de sodio, mientras que al principio tenemos dos átomos de sodio. Esto lo que quiere decir es que el modelo que estamos planteando para representar esta reacción no es correcto, porque no cumple con el principio de conservación de la materia. Es decir, el balance de átomos entre los reactivos y los productos, o entre los que hay antes y después de la reacción, no se está cumpliendo. ¿Y cómo solucionamos esto? Bueno, pues hacemos lo mismo que hacen todos los científicos. Tenemos que mejorar nuestro modelo. Si el problema es que no tenemos el mismo número de átomos a ambos lados de la ecuación, cualquiera podría decir, vale, pues si por ejemplo en el caso del hidrógeno tienes más átomos de hidrógeno en los productos y menos en el reactivo, pues tú podrías coger este átomo de hidrógeno y eliminarlo. Sin embargo, eso sería un error, porque esto no estaría representando lo que tenemos en la realidad. La fórmula química del agua es H2O, no HO. Entonces, esto estaría mal, porque nosotros tenemos que ceñirnos a lo que está pasando en la realidad. Pero existe otra opción. Ya sabemos que no podemos modificar las fórmulas químicas de las sustancias que están participando en la reacción, porque eso no representaría la realidad. Pero lo que sí que podemos hacer es modificar el número de moléculas que están participando. Entonces, por ejemplo, en el caso del oxígeno, yo tengo dos átomos de oxígeno al final de la reacción y uno solo al inicio. Lo que yo podría hacer es asumir que en vez de una sola molécula de ácido clorhídrico sea la que está participando en la reacción, pues lo están haciendo dos de ellas. De esta manera, ya no tendría un átomo de hidrógeno al principio, sino dos átomos de hidrógeno. Sin embargo, aquí tendría un problema, y es que ahora tengo dos átomos de cloro al principio de la reacción y uno solo al final, pues entonces yo puedo aplicar lo mismo. Y es, en vez de asumir que se está produciendo una sola molécula de cloro de sodio, pues se están generando dos de ellas. Y de esta manera, ya tendría dos átomos de cloro al final de la reacción, dos al inicio, dos átomos de sodio al final, dos al inicio, y lo mismo con el hidrógeno. Dos átomos de hidrógeno al final y dos al inicio. Y la manera en la que representamos esto en nuestra ecuación química es simplemente adicionando números antes de las sustancias. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a adicionar un 2 y en este caso también voy a adicionar un 2. De esta manera, esta ecuación queda adecuada al principio de conservación de la materia. A esto que acabamos de hacer, en química se le conoce como balancear una reacción química o balancear una ecuación química. Y eso es un superpoder. Porque en el caso de esta reacción, lo que nos está diciendo es que en las condiciones energéticas ideales, siempre una molécula de carbonato de sodio va a reaccionar con dos moléculas de ácido clorhídrico para generarnos una molécula de dióxido de carbono, dos moléculas de cloro de sodio y una de agua. Y esto se cumple siempre. No importa la cantidad de moléculas, no importa el lugar del universo. Estas proporciones que acabamos de determinar siempre se van a cumplir. Si, por ejemplo, yo tuviera mil moléculas de carbonato de sodio, entonces esas mil moléculas van a necesitar dos mil moléculas de ácido clorhídrico para reaccionar y generarme mil moléculas de agua, mil del dióxido de carbono y dos mil del clorhídrico de sodio. Una ecuación química balanceada es tan poderosa que incluso me permite ver el futuro. Repitamos el mismo análisis, pero con esta reacción, que es la reacción de formación del agua. Yo tomo hidrógeno, lo combino con oxígeno, ellos dos reaccionan cuando les pongo energía para generarme agua. De nuevo, esta es la representación gráfica de este proceso. Si aplicamos el principio de conservación de la materia, nos damos cuenta que aquí tenemos un desbalance en el número de átomos que hay antes de que se genere la reacción y al final de ella. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos hidrógenos y en este caso tenemos también dos hidrógenos, pero en el caso de los oxígenos aquí tenemos uno solo y aquí tenemos dos. Entonces, de nuevo vamos a hacer lo que hicimos con la otra reacción. En vez de asumir que lo que se está generando es una sola molécula de agua, pues asumimos que se están generando dos de ellas. Pero ahora lo que pasa es que tenemos un desbalance en el número de átomos de hidrógeno que se está generando al final. Pues aquí tenemos cuatro y aquí tenemos dos. Pues podemos aplicar exactamente lo mismo, simplemente vamos a duplicar el número de moléculas que están reaccionando al principio. De esta manera nuestra ecuación queda adecuada al principio de conservación de la materia o en otras palabras queda balanceada. Ahora, ¿de dónde viene eso de decir que esto me sirve para predecir el futuro? Bueno, porque estas proporciones me pueden indicar diferentes cantidades. Por ejemplo, si yo tuviera 40 moléculas de hidrógeno que quiero hacer que reaccionen con oxígeno, pues yo podría saber cuántas necesito, simplemente mirando esta ecuación. Si dos moléculas de hidrógeno necesitan una de oxígeno, es decir, la mitad, pues 40 moléculas de hidrógeno van a necesitar 20 moléculas de oxígeno para poder reaccionar. Esto lo dice con la mente, pero si yo no soy bueno haciéndolo de esa manera, puedo aplicar una operación muy sencilla que se llama factor de conversión. Y basta con tomar este dato, que es el dato de partida, es decir, 40 moléculas de hidrógeno y multiplicarlas por un factor en el que arriba voy a poner el dato a donde voy a llegar, es decir, oxígeno, y abajo voy a poner el dato desde donde estoy partiendo, es decir, hidrógeno. Y aquí simplemente voy a poner la relación que me establece mi ecuación balanceada, que es que una molécula de oxígeno necesita dos moléculas de hidrógeno para poder reaccionar. Simplemente basta con tomar este número, multiplicarlo por este y dividirlo en este. 40 por 1 es 40, dividido en 2, 20. Y las unidades que voy a obtener, pues será la cancelación de estas dos, dado que el hidrógeno está arriba y está abajo, pues se dividen, me da 1 y voy a obtener oxígeno como la unidad final, que es exactamente lo que dijimos antes. Incluso yo puedo ir más allá, no solo saber cuántas moléculas de oxígeno voy a necesitar para estas 40, sino cuánta agua voy a obtener y puedo aplicar uno muy similar a este. De nuevo pongo el dato de partida con el que quiero hacer el cálculo, es decir, 40. Abajo pongo la unidad que quiero cancelar, es decir, los hidrógenos, y arriba a donde quiero llegar. Y luego ponemos la relación existente entre estos dos, que en este caso es que dos moléculas de agua son producidas por dos moléculas de hidrógeno. Es decir, aquí vamos a poner a un 2 y aquí a un 2. Y cuando hacemos esta multiplicación y esta división, pues 40 por 2 es 80, dividido en 2, de nuevo 40. Es decir, con estas simples operaciones yo pude predecir que con 40 moléculas de hidrógeno, si tengo la suficiente cantidad de oxígeno, es decir, 20 moléculas, voy a obtener 40 moléculas de agua. Y yo puedo ir incluso más allá. Con una ecuación química yo puedo saber si es que cuando tengo varias sustancias reaccionando, alguna de ellas no lo va a hacer. Es decir, cuánto va a sobrar de esa sustancia. Si, por ejemplo, yo tengo un caso en el que tengo 8 moléculas de hidrógeno que van a reaccionar con 3 moléculas de oxígeno, pues yo directamente puedo predecir qué va a reaccionar y qué no. ¿Por qué? Porque puedo mirar la reacción. Porque para 3 moléculas de oxígeno, ¿cuántas de hidrógeno necesitaría? Bueno, pues si para una necesito 2, pues para otra necesitaría 6. Pero aquí tengo 8. Quiere decir que de estas 8 habrán 6 moléculas que van a reaccionar con estas 3 y 2 de ellas simplemente no van a reaccionar. Y de nuevo, si este análisis es difícil con la mente, pues no pasa nada. Pueden hacer una operación que es la que está aquí. Tomamos el número de moléculas con la que queremos hacer la predicción, multiplicamos por la reacción que nos permite nuestra ecuación balanceada y obtenemos efectivamente que para estas 3 las que reaccionan son 6. Como pueden ver, tener una ecuación balanceada, es decir, una ecuación que siga el principio de conservación de la materia es algo tremendamente útil. Pero por supuesto, no siempre encontrar estos números que nos dan las proporciones ideales es tan simple porque hay reacciones en las que intervienen muchos productos, las proporciones no son tan directas y la cosa se puede complicar. Para eso, en Química tenemos algo que se llama los métodos de balanceo de ecuaciones, que no son más que maneras de encontrar estas proporciones. Tenemos, por ejemplo, algo a lo que se le llama el método de inspección o el método de ensayo de error que fue lo que acabamos de hacer y básicamente consiste en, de manera más o menos organizada por ensayo de error encontrar los números ideales. También tenemos un método que en vez de usar ensayo de error lo que usa son ecuaciones algebraicas para encontrar estos números. A ese método se le llama el método algebraico. Y también tenemos dos métodos que se basan en que existen reacciones en las que sufrimos procesos de oxidación y reducción en las sustancias que están participando y por lo tanto podemos basarnos en ese fenómeno para encontrar los números ideales en esta reacción. Todos estos métodos de balanceo los pueden encontrar en el canal y se los dejo aquí en la descripción. Y así como este proceso que acabamos de describir le llamamos balanceo de ecuaciones a las operaciones que hacemos basadas en esa ecuación química balanceada también les damos un nombre. En química les llamamos operaciones estequiométricas o simplemente estequiometría. Como pudieron ver en el video estas son operaciones bastante simples únicamente multiplicaciones y divisiones. Sin embargo no por ser simples no significa que sean poderosas al contrario lo son y muy muy poderosas son la base de todos los procesos de investigación e industriales en todo el mundo. Cualquier proceso que implique una reacción química y en el que estamos haciendo reaccionar dos sustancias va a implicar operaciones estequiométricas. En el video usamos una unidad muy simple únicamente la unidad que representa a las moléculas dijimos esta molécula reacciona con estas dos moléculas pero esto no es tan común en química lo más común es que usemos unidades que agrupan miles de trillones de moléculas al mismo tiempo a estas unidades las llamamos moles pero también podemos usar gramos o podemos usar litros básicamente unidades que representen cantidad de sustancia igual que con el tema de balanceo todos los videos relacionados con cálculos estequiométricos los tienen en el canal y abajo les dejo los links en la descripción y bueno nada más este video era para introducirlos al tema de estequiometría y al tema de métodos de balanceo espero que les haya gustado que hayan aprendido no olviden mostrarle este video a dos personas que ustedes saben que les va a ayudar y por supuesto a sus profesores para que el conocimiento pueda expandirse muchísimo más gracias por ver el video y hasta la próxima y hasta la próxima